Arnaldo Tey, coordinador nacional de H. Bildu, muchas gracias por atender a público. A vosotros, un placer. Estamos en el contexto de una campaña electoral para las generales en España. ¿Cómo valoran estas elecciones? ¿Cómo puede afectar al proceso político nacional vasco al que ustedes aspiran esta campaña y estas elecciones? Pues yo creo que se van a desarrollar en un contexto que yo diría que existe en una doble dimensión. Por un lado hay un contexto internacional en el que hay un debate que para mí va a ser estructural entre lo que son las tendencias autoritarias y las tendencias que aspiran a construir democracias alternativas. Y en el Estado español creo que se dan unas circunstancias en las que pueden conducirnos a un cambio de ciclo o a un punto de inflexión en qué sentido. Nosotros venimos insistiendo en que existe una crisis de régimen del 78 en el Estado español y desde nuestro punto de vista la campaña y la propuesta Favox es más o menos la salida reaccionaria autoritaria a esa crisis de régimen. Entonces nosotros no queremos equivocarnos en el diagnóstico. Consideramos que en ese bloque reaccionario quien va a dirigir en términos políticos el bloque van a ser las propuestas de Vox como ocurre con todas las derechas supuestamente no extremistas en Europa las que al final la agenda reaccionaria la marca la extrema derecha. Y en ese sentido nosotros decimos dos cosas. Una es desde el punto de vista nacional vasco es evidente que nosotros hemos sostenido un bloque que para nosotros era importante que era un bloque que hemos denominado de ventana de oportunidad y que el acceso del bloque reaccionario va a ser algo nocivo no solo para vascos y vascas y para nuestra perspectiva nacional sino para el conjunto de la ciudadanía del Estado porque va a suponer una regresión en todos nuestros derechos. He dicho y quiero volver a incidir en ello en alguna ocasión que en cualquier caso el acceso de ese bloque reaccionario a la gobernabilidad del Estado pues va a producir independentistas a escala industrial en Cataluña y en el País Vasco. Venimos de unas elecciones municipales en las que los resultados de HBildo han sido muy buenos. ¿Qué cosas le vinieron a usted a la cabeza en la noche del 28 de mayo? Bueno, nosotros hemos ganado contando Navarra que para nosotros forma parte del país en los cuatro territorios somos la fuerza política más votada en las últimas elecciones municipales. Entonces, hay como dos reflexiones a hacer. Una es, somos creo que la única fuerza de eso que se ha denominado el bloque de investidura o el bloque que ha sostenido la ventana de oportunidad que ha crecido y en segundo lugar, para mí, esos resultados reflejan el inicio de un cambio de ciclo político también en Euskal Herria en nuestro país. En la medida en que cada vez mayores sectores populares en el país dan soporte y apoyo a un proyecto nacional y popular y de izquierda como es el de Euskal Herria-Bildo. Lo que me vino a la cabeza fue que mantener principios, sacar poco ruido, ser eficaces, trabajar mucho y tener ideales y compromisos, al final acaba rentando y acaba siendo premiado por la ciudadanía. Entonces, eso me lleva a pensar que es mejor pensar en los proyectos a medio-largo plazo que estar jugando permanentemente en una política tacticista, de regate corto, de elecciones inmediatas. Hay que poner la vista en un horizonte mayor. Y nosotros ahora mismo estamos muy serenos, muy tranquilos, no tenemos obsesiones, no tenemos ansiedades, pero creo que nuestro proyecto está empezando a llegar a ser mayoritario en el país y en el debate sobre la hegemonía, nuestros valores están alcanzando cada vez a mayores sectores populares en el país. Aquellas elecciones, aquella campaña, la del 28M, estuvo en parte marcada por la presencia de gente con delitos de sangre en las listas de Bildu y la reacción sobre todo de la derecha española. ¿Cree que esa polarización les ayudó en el resultado electoral? No lo creo. O sea, creo que, y esto es una cosa que quiero volver a aclarar, porque hubo quien dijo que nosotros habíamos introducido determinadas personas en esas listas a sabiendas, etc. Y como que nosotros y nosotras hubiésemos tomado una decisión para hacer daño a nadie, o sea, nada más alejado de la realidad. Es decir, nosotros lo que hicimos fue, gracias también a esos compañeros y compañeras, reaccionar inmediatamente. O sea, nosotros no estamos en la política para hacer daño a las víctimas, ni de un lado ni del otro. Estamos en la política para construir puentes y no construir trincheras. Sí que es cierto que antes de esa polémica hubo una polémica anterior en la que se puso en cuestión el trabajo profesional, por ejemplo, de una sociedad como Aranzadi, que es una sociedad muy respetada en el país, con determinadas páginas web en las que se decía que había una cierta equidistancia, o no se mantenía una equidistancia entre unos y otros. Lo cierto y real es que en los pueblos donde se sustituyó esta polémica artificial, desde mi punto de vista, hemos obtenido unos magníficos resultados electorales. Lo cual quiere decir que desde nuestro punto de vista hay determinados debates que lo que es en nuestro país ya no funciona. No sabemos si del euro para abajo eso es algo que puede dar réditos electorales, pero desde luego en nuestro país esa es una fase que está absolutamente superada. Entonces no diría que nos favoreció, pero no lo hicimos ni premeditadamente, ni para hacer daño a nadie, ni jugamos con el dolor de las víctimas con términos electorales, no lo haremos jamás. Entonces fue un error y si lo fue, ¿cómo es que no se dieron cuenta antes? Pues porque, mira, preveíamos que íbamos a tener por delante una campaña muy dura y muy sucia por parte de determinados agentes políticos. Hicimos una previsión de qué factores podían incidir o ayudar a determinados sectores a buscar nuestra erosión en términos electorales y políticos, pero las listas se hacen en los pueblos y nosotros no tuvimos en cuenta eso, sencillamente no tuvimos en cuenta eso y nos dimos cuenta cuando efectivamente salió a la luz, pero nosotros no teníamos conocimiento. O sea, hay que tener en cuenta una cosa, nosotros hemos presentado más de 1.500 personas, no, creo que 4.000 personas en listas, tenemos casi 1.400 pasados concejales, no teníamos el control sobre eso. Entonces, bueno, alguien puede decir, bueno, pero es que ustedes no controlan a qué... No, nosotros tenemos una voluntad cierta de dar autonomía a la gente, de que se autogestionen estas cosas, sucedió eso y para mí lo importante fue que reaccionamos rápido. Cuando nosotros vimos que el presidente del gobierno de España tenía que dar explicaciones de este tema, nada más y nada menos que en la Casa Blanca, fuimos conscientes de que habíamos generado un problema, no solo de dolor en determinados sectores de las víctimas, sino además un problema político y fuimos capaces de reaccionar rápido. Pero lo vuelvo a repetir, no somos perfectos, no hacemos... Pero si alguien piensa que hacemos estas cosas, porque he escuchado decir, por ejemplo, que si hicimos estas cosas para luego quitarlos, porque eso era marketing electoral, si la gente piensa que nosotros con estas cosas hacemos marketing electoral, sencillamente no nos conoce. Esta circunstancia lleva a un debate moral, un debate ético, que trasciende la cuestión de estas listas, que es, ¿usted cree que una persona que ha cometido un delito de sangre puede ser representante público? Pues este es un debate que en términos políticos y morales sería interesante de hacer, porque sí que es cierto que hay una cosa, es la gente cumple condena y cuando cumple la condena tiene todos sus derechos civiles y políticos intactos. Entonces, ¿a nosotros qué es lo que nos sorprende de este debate? Nos sorprende este debate, por ejemplo, que la derecha española quiere hacer un debate sobre su pasado, sobre nuestro pasado, cuando no creemos especialmente que la derecha española tenga grandes virtudes como para hablar de su pasado, que todos sabemos cuál ha sido. Pero yo creo, y lo digo, esto es a título personal, yo creo que si se puede evitar el sufrimiento de la gente, hay que evitarlo, en cualquier circunstancia. Y creo en eso que existen éticas diferentes. Fidel Castro tuvo muchas veces ocasión de hablar de lo que es la ética revolucionaria y tiene una frase que para mí en los últimos años, ya hace muchos años, ha sido una frase que me ha permitido, digamos, conducirme en determinadas circunstancias, y es, los revolucionarios tenemos que adoptar medidas y estrategias que generen el mínimo de coste y sufrimiento posible, no sólo para los nuestros, sino para el conjunto de la sociedad. Y creo que incorporar determinadas personas en las listas, pues es evidente que puede conducir, digamos, en términos políticos y en términos humanos, a generar un determinado sufrimiento que yo soy parte de la vida de evitar. Pero lo digo en este sentido y lo diría también en el contrario, porque hay gente que en otras listas sí que tiene también graves responsabilidades de Estado, por ejemplo, en asesinatos de Estado, etcétera, que también van, pero me parece adecuado que si está en nuestras manos no volverá a suceder. El año pasado se cumplían 10 años del fin de ETA, la izquierda independentista dio un paso muy importante, lamentando el dolor de las víctimas en el sentido que usted está comentando, y reconociendo que este nunca debería haber sucedido. ¿Cree que hay margen para más pasos en este sentido, por parte de la izquierda independentista de Abasca? Yo creo que a veces se dice que a nosotros nos falta un largo recorrido, nos falta un recorrido por hacer, pero quien hace eso, yo creo que incurre en un error que pone encima de la mesa su propio subconsciente, porque eso puede ser discutible, pero lo que reconoce es que ya hemos hecho una parte del camino, lo que estamos esperando es que otros empiecen ese camino, y eso es algo que no sucede. Y entonces plantearía dos reflexiones con respecto a esto. Nosotros no hacemos las cosas para que otros las hagan, lo que hacemos es una invitación. En segundo lugar, ¿una invitación a qué? Una invitación a que sería bueno que todo el mundo reconociera lo que ha hecho, y que todo el mundo lo asumiera. Pero no sería bueno para Euskal Herria Bildu, sería bueno para la convivencia en este país. Entonces, lo nuestro no es una petición de ajuste de cuentas, lo nuestro es una petición que nos haría mejores como país y que consolidaría más la convivencia. Por ejemplo, sería bueno que alguien asumiera que el GAL fue un instrumento de Estado para cometer asesinatos de Estado. Cuando yo digo esto y que alguien asumiera esto, no digo que asumiera esto para exigirle responsabilidades penales, no, lo hago en el plano de la convivencia, sería bueno, y nos haría mejores, y permitiría a la gente saber que todo el mundo ha hecho cosas en este país. Y en segundo lugar, la segunda reflexión es, si convertimos la convivencia en un espacio de confrontación política, nosotros no vamos a estar ahí, no vamos a estar ahí. Si convertimos el espacio de la convivencia en una batalla por el relato, no vamos a estar ahí, porque hay relatos en el país. Y pongo siempre un ejemplo que afecta al Estado, que es, ¿cuál es el relato único que hay de la guerra del 36 al 39? No hay un relato único, hay dos relatos. Bien, cada uno tiene el suyo. La cuestión que es, hacer una batalla sobre el relato, o poner las condiciones para que no vuelva a suceder. Y nosotros hemos hecho eso. Y cuando decimos que hemos hecho eso, decimos, no esperamos medallas, no esperamos que nadie nos reconozca nada. Lo hemos hecho conscientemente, lo hemos hecho deliberadamente, nos costó mucho, pero lo hemos hecho porque creemos que el país es hoy mejor, que la gente hoy vive de otra manera, que hemos llevado la confrontación al espacio democrático. Yo lo que aspiro es, y lo digo a modo de resúmenes, a que aquí hay un proyecto independentista que busca que nuestro país decida libre y democrática ante su futuro. Vale, nosotros hemos convertido lo que era una batalla, lo que era un espacio para, digamos, para una confrontación en términos pugilísticos, a un espacio que es de ajedrez. Yo lo que propongo es una batalla de seducción democrática. Entonces, estoy esperando a que el Estado definitivamente un día acepte la batalla en el ajedrez y no en el ring. Y es, ustedes tienen un proyecto maravilloso que se llama España, en el que creen que los vascos vamos a estar estupendamente. Bien, nosotros pensamos que los vascos estaremos mejor, y las vascas en un espacio soberano, independiente. Bien, pónganse los argumentos encima de la mesa y que decida la gente. Y esto es lo que nosotros entendemos también por convivencia democrática. Porque escuchar a veces a gente decir, hombre, usted está muy a favor de la convivencia democrática, pero oiga, si yo convoco un referéndum para que mi país vote, usted me va a pegar, usted me va a meter en la cárcel. Hombre, esto como modelo de convivencia, muy, muy, muy atractivo no es. Entonces, vamos a hacer el debate de la convivencia en términos integrales. Y en ese espacio, nosotros estamos dispuestos a hacer lo que haya que hacer. Pero si es de forma sincera, si no es para buscar consecuencias penales, y si es para que entre todos y todas seamos capaces de poner encima de la mesa lo que cada uno hizo y lo que cada uno hizo mal. En la campaña del 28M hubo voces de la derecha y de la ultraderecha española que hablaron sin tapujos de la ilegalización de EH Bildu. ¿Cree que si se da un gobierno de PP, Vox, se podría llegar a ese escenario? Bueno, yo creo que ellos tienen un plan, ¿no?, y tienen un proyecto. Y yo quiero insistir en una tesis, es decir, para mí hay un proyecto de salida a la crisis del régimen del 78 en términos autoritarios. Es decir, en las élites económicas y políticas del Estado todavía hay gente que piensa que el único modo y manera de tener, de mantener y de hacer sobrevivir al régimen es el modelo autoritario. Y en su programa, esto ya lo ha dicho Feijó, desde mi punto de vista se incluye buena parte del programa de Vox. Es decir, pero que esto ya empieza a ser un clásico en el conjunto de Europa. Es decir, se supone que hay una derecha que no es tan extrema, pero que le compra todos los marcos a la extrema derecha. Y bueno, si uno observa la política europea, que niveles de evolución ha habido, por ejemplo, en temas de migración, por ejemplo, pues es evidente, en temas de seguridad, en temas de migración, en temas económicos, en temas sociales, es evidente que el programa que se aplica es el programa de la reacción. Y ahí están juntos PP y Vox. Vox ya ha dicho que va a poner encima de la mesa nuestra ilegalización. Bien, entonces es un factor que hay que tener en cuenta. Vamos a ver qué sucede, pero el plan es expulsar a determinados agentes políticos de la vida política, porque si no, no salen las cuentas. Y es tan sencillo como eso. Entonces, nosotros pensamos que esa es una medida que puede estar encima de la mesa del bloque de la reacción. Sí. Pensamos que va a suceder. En el corto plazo, no. Desde nuestro punto de vista no se dan las condiciones para que puedan hacer una cosa de este tipo. Pero lo que decimos es, si el bloque de la reacción gobierna, todo es posible. Todo es posible. Y por lo tanto, eso forma parte de su plan de hacer reflotar un régimen que desde nuestro punto de vista está en crisis. En caso de que eso sí ocurriese, ¿cómo se darían las cosas? ¿Ustedes están preparados para afrontar otra vez un escenario de ese tipo? Desde nuestro punto de vista es casi un escenario imposible, porque ahora mismo somos la primera fuerza electoral del país. Aparte que pensamos que no seríamos nosotros los únicos a ilegalizar. Es decir, que el plan no es solo ilegalizar a Chevildo. Es ilegalizar a Chevildo, es ilegalizar a la izquierda, es probablemente ilegalizar a las CUP. Entonces, ese es un escenario de aplicación del modelo turco al Estado español. Eso puede tener algún tipo de lógica en el bloque de la reacción en la medida en que quieren taponar la crisis de régimen y la quieren taponar, pues como ha sido probablemente un clásico en la historia del Estado español por parte de la derecha. Es con un modelo autoritario, de ordeno y mando. Pero estamos en el siglo XXI, estamos en el año 2023, y estas cosas ya no funcionan como funcionaban antes. ¿Eso lo que supondría sería el fracaso definitivo del Estado? ¿La renuncia definitiva del Estado a hacer una oferta en términos constructivos para intentar al menos resolver los problemas nacionales y territoriales? Y esto lo que abocaría al final, y definitivamente es, a procesos independentistas en nuestro país y en Cataluña, porque evidentemente no habría ningún espacio ni superficie, digamos, de contacto con lo que sería un Estado que nos busca y nos reprime hasta el extremo de no, ni tan siquiera dejarnos participar en la vida política. Creo que no sería una buena solución, pero no la descartamos. Volviendo al escenario del 23 de julio, de las elecciones generales, EH Bildu aspira a situarse por delante del PNV en las urnas. Si eso ocurre, ¿podría desestabilizarse el escenario autonómico de la política vasca? Y también, en ese escenario, ¿el PNV debería quizás convocar o adelantar las elecciones autonómicas? No lo sé. Me hacen a veces, y en numerosas ocasiones, esta pregunta. Yo siempre digo lo mismo. Y sé que a veces el PNV lo interpreta mal. Todo el mundo que se presenta a unas elecciones aspira a ganar. Yo no conozco a ningún partido político que se presenta a unas elecciones y quiera perder. Y digo más, en términos de cultura democrática, es bueno que exista competencia electoral y que exista competencia en términos de hegemonía. ¿A qué aspira Euskal Herria Bildu? A ser la primera fuerza política del país, evidentemente. Como lo aspira el PNV, como lo aspira a todos los partidos que se presentan. Nosotros somos la primera fuerza en número de votos a nivel municipal. Es muy probable, teniendo en cuenta los cuatro territorios, incluido Navarra. Es muy probable que podamos llegar a ser, incluso en unas elecciones que no son las mejores para nosotros, que son unas elecciones de carácter estatal, es probable que seamos la fuerza más votada también en estas elecciones. Eso significará que hay un segundo paso en el camino del cambio de ciclo político. ¿Eso significa que definitivamente hay un sorpaso al PNV? Pues no lo sé, no lo creo, no lo sé. Vamos a ver. Lo que sí quiero transmitir es una cosa, no tenemos ansiedad, no estamos ansiosos, no estamos nerviosos, estamos absolutamente serenos. Sabemos que este es un camino largo en el que para nosotros lo fundamental es el apoyo de la gente y la gente mayoritariamente cada vez nos apoya más. Entonces, ¿aspiramos a construir eso? Sí, aspiramos a construir también liderazgos con partidos. Se acabaron las coyunturas de mayorías absolutas. Ya no son posibles ni en el País Vasco ni en el Estado español y probablemente si ves el panorama europeo, en muy pocos casos se pueden dar mayorías de esa naturaleza. Entonces, bueno, vamos a ver lo que ocurre. Sí que pensamos que va a haber un segundo paso y es muy probable desde mi punto de vista. Luego vamos a ver lo que vota la gente, porque aquí uno puede hacer los cálculos en un sentido y otro, pero al final es la gente la que decía con su voto. Yo estoy convencido de que podemos aspirar a ser la fuerza más votada también en las elecciones generales. Vamos a ver si ocurre. Si ocurre, será la constatación otra vez de que Euskal Heria Bildu es una fuerza que va acumulando sectores en el país, pero sin ansiedad, si no tenemos una especial, digamos, obsesión con el Partido Nacionalista Vasco, vamos tranquilos, para nosotros lo fundamental es a medio corto o a medio o largo plazo construir un futuro diferente para el país. Ahí vamos a estar con absoluta tranquilidad. ¿Cómo es que habiendo una clarísima mayoría soberanista, si contamos PNV y Eche Bildu en el Parlamento Vasco, no ha avanzado en derechos nacionales? Pues porque de momento el Partido Nacionalista Vasco está en otra cosa, pero sí que es cierto que en estos tres territorios hay una mayoría abrumadura, abrumadura que es soberanista en el país. O sea, el país, digamos, se mueve en dos coordenadas, es decir, es una mayoría soberanista clara y hay una mayoría de izquierda también en el país. Y si sumamos, digamos, a ese bloque progresista, entre comillas, al Partido Nacionalista Vasco, pues todavía más abrumadura. Lo que ocurre es que no se hace luego operativa, porque entre otras cosas hay una política de alianzas que no permite eso. Pero nosotros en el discurso de investidura de Sánchez hicimos una apelación a que desde nuestro punto de vista se abría una ventana de oportunidad en diferentes espacios. Y uno de los espacios era una invocación, una invitación a lo que era el primer gobierno, digamos, de coalición después de la Segunda República, en el que había un partido que defendía el derecho a la autodeterminación, una invocación a resolver los problemas nacionales de otra manera, de manera alternativa, de manera democrática. Bueno, esto no ha sucedido. Y no ha sucedido porque, entre otras cosas, nosotros somos muy conscientes de que estos temas no se pueden abordar desde el punto de vista de partido, sino desde el punto de vista de país. Primero, los vascos nos tenemos que poner de acuerdo en qué es lo que queremos. Y a partir de ahí podremos abrir una vía de comunicación con Madrid. Si existe la oportunidad, que probablemente, bueno, es una oportunidad que habrá que explorar. Pero lo decimos también en términos de tranquilidad, de serenidad. Para nosotros es importante entender que hace falta abrir, de una vez por todas, el debate sobre el modelo territorial y sobre el modelo de resolución, en términos democráticos, de los problemas nacionales. Porque no van a desaparecer, porque si uno recorre la historia del Estado, están permanentemente encima de la mesa. Y para eso hace falta que la izquierda tenga un modelo alternativo al de la derecha. Cosa que sustancialmente no existe. Salvo algunas manifestaciones y propuestas, oposiciones, que Podemos ha mantenido a lo largo de la legislatura de defensa de la plurinacionalidad y defensa del derecho a decir. En esta legislatura, de esta mayoría plurinacional y progresista en el Congreso, han sido determinantes para que el gobierno de coalición haya sacado adelante diferentes medidas. Hasta hace poco, el PNV jugaba con el papel de partido útil en Madrid. ¿Es decir, EH Bildu le ha puesto ese rol en juego? Pero ese no era el objetivo. A veces a nosotros el PNV nos ha criticado porque nos ha dicho que vamos a hacer 40 años después lo que ellos llevan haciendo durante 40 años. Y yo creo que se equivocan sustancialmente en ese diagnóstico. ¿Por qué razón? Porque, entre otras cosas, el PNV ha jugado a ser sostén de todos los gobiernos que han existido en el Estado español. O sea, el PNV prácticamente ha gobernado con todos. Con Felipe González, con Zapatero, con Aznar, con Rajoy. Y dicen, bueno, ahora EH Bildu hace lo mismo. No, no es cierto. Diagnóstico equivocado. Nosotros nunca sostendremos un gobierno de la derecha, ni en el Estado español, ni en el Estado francés, ni en nuestro país. Y si podemos coayugar a que no existan gobiernos de la derecha en el largo y encho del planeta, esto es un poco bilbaino decirlo, pero en la medida de nuestras escasas posibilidades, nosotros preferimos a Sirisa que a Nueva Democracia. Preferimos a la France Isoumise antes que a la actual mayoría gubernamental. O sea, esto es una posición de principios. Nosotros no somos equidistantes entre la ultraderecha y las fuerzas de progreso. Siempre estaremos con las fuerzas de progreso. No quiere decir que compartamos todo con ellas y que probablemente nosotros tenemos grandes diferencias con el Partido Socialista. Pero sabemos distinguir. Y para nosotros esa distinción existe. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre Euskal Herria Bildu y el PNV? Que nosotros no somos equidistantes. Que nosotros hemos dado por primera vez, o hemos dado, no voy a decir apoyo, pero no es tal, hemos llegado a alcanzar acuerdos con un gobierno de coalición, porque cuando se produjo el gobierno de coalición, cuando se constituyó, nosotros hicimos varias reflexiones. La primera, primer gobierno de coalición después de la Segunda República. Hombre, algo diferente hay. Segundo lugar, un gobierno de coalición en el que hay una fuerza política que defiende el derecho a la libre determinación. Hombre, yo creo que hay un cambio sustancial. Es decir, que nosotros hayamos alcanzado acuerdos con este gobierno es porque este gobierno es sustancialmente, entre comillas, en teoría, diferente a los gobiernos que ha habido anteriormente. Esa es la gran diferencia. Con respecto a la utilidad, nosotros hemos sido útiles para mejorar las pensiones de viabilidad, para mejorar las pensiones mínimas, para que suban las pensiones, para el escudo social. Y ahí siempre decimos una cosa. ¿Eso ha mejorado la vida de los trabajadores y trabajadoras de nuestro país? Sí. Y los del Estado también. Porque ahora, cuando yo oigo decir a Fijó que va a derogar todas las leyes que han contado con nuestro apoyo, pues evidentemente me hace un poco de gracia. Porque cuando el H. Bildu apoya la subida de las pensiones mínimas o la subida de las pensiones mínimas, no lo hace para los que votan en el H. Bildu, ni tan siquiera lo hace para los trabajadores y trabajadoras vascas. No, no. Lo hace para el conjunto del Estado. Entonces, los votantes de Vox tienen que saber que les ha subido la pensión. Porque, entre otras cosas, Euskal Herbíldu les ha subido la pensión o ha ayudado a que les suba la pensión. Entonces, yo lo que quiero decir es, no jugamos a la competencia entre utilidades o no. Yo lo que animo a la gente es a que mire las agendas de unos y otros. O sea, nosotros hemos hecho esto con un gobierno sustancialmente diferente al que ha habido hasta ahora, entre comillas, en la medida en que Podemos estaba ahí. Y dos, nosotros hemos llevado la agenda de la gente encima de la mesa y la hemos puesto y hemos sacado cosas que mejoran la vida de la gente. Pero no jugamos a... Será la gente la que determina quién es útil y quién no. Cambiando de tema, está por constituirse el gobierno en Navarra. Sí. ¿E.H. Bildu facilitará que haya un gobierno socialista, pese a que los socialistas navarros hayan facilitado que la alcaldía de Pamplona sea de la derecha? Mira, nosotros, y quiero aprovechar para tratar de hacer un poco de pedagogía en este tema. Yo en toda la campaña electoral anterior y en esta digo una cosa, o por lo menos trato de compartir con la gente esta reflexión. Esto no va de partidos políticos ni de siglas, esto va de la gente. Para nosotros esto no es un eslogan, no es un eslogan, esto va de la gente. Cuando el Partido Socialista de Navarra facilita que UPN esté en la alcaldía de Pamplona, de Iruña, no le está haciendo daño a Oscar Herrera Bildu, ni a Joseba Sirón. Le está haciendo daño a la gente de Pamplona, de Iruña, que ha votado mayoritariamente por fuerzas de progreso. Entonces lo que decimos es, no es una cosa entre siglas políticas, es no, mire usted, si usted pone a la candidata de UPN en la alcaldía, lo que está haciendo es peor la vida de la gente que ha votado progresista en Pamplona. Entonces hay que leerlo así. En segundo lugar, ¿qué ha decidido la gente en Navarra? Ha decidido que haya un bloque progresista en la capital liderado por Oscar Herrera Bildu. Oiga, que no lo dice Oscar Herrera Bildu, que lo dice la gente que vota. Entonces hay que respetar a la gente que vota. ¿Qué ha decidido la gente en Navarra con respecto al gobierno de Navarra? Que haya una mayoría de progresos liderados por María Chivite. Nosotros lo respetamos. Es así. No porque le guste más o le guste menos a Oscar Herrera Bildu, sino porque lo ha votado la gente. Y la gente ha decidido que quien lidera ese bloque de progreso en el Parlamento de Navarra es el Partido Socialista. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues vamos a ver qué sucede en las elecciones generales, vamos a ver cómo queda el panorama político, pero nosotros no vamos a obstaculizar que se forme un gobierno de progreso en ningún sitio. Ahora, nosotros también tenemos que decir una cosa, evidentemente eso es una cuestión de principio para nosotros. Y entonces nosotros no alteramos nuestros principios por lo que haga el resto. Tenemos principios. ¿Cuál es uno de nuestros principios? Que la derecha no gobierne en ningún sitio. Ya está. Este es nuestro principio. Y creemos que ir de frente con este principio es bueno. Sabemos que en la política convencional estas cosas no se dicen así, porque hay que decir cosas para parecer que tú. Nos aburre enormemente la política convencional. No hacemos escaramuzas públicas, somos discretos. En ese sentido lo que decimos es, ¿Escalerria Bildu va a mantener su principio? Siempre. No queremos que la derecha gobierne en ningún lado. Ya está. Por tanto, si fueran necesarios los votos de H. Bildu para frenar a la derecha y a la ultraderecha en Madrid, ¿EH Bildu votaría o daría su apoyo a Pedro Sánchez para que continúe como presidente del gobierno de España? Es que para nosotros plantearlo en términos de Sánchez y Feijóo es equivocado. O sea, para nosotros lo que hay que plantear es, si existe la posibilidad de que se aplique un programa, que es el programa del bloque de la reacción, o un programa diferente. Entonces estamos hablando de programas. En segundo lugar, nosotros no tenemos una alianza, ni tenemos una relación muy amistosa, ni la hemos tenido históricamente con el Partido Socialista o el Español. Es evidente. Nosotros estamos en el bloque de la izquierda plurinacional. Y lo que vamos a poner encima, en el fiel de la balanza, va a ser ¿Qué es lo mejor para nuestras naciones, para los trabajadores de nuestras naciones? En primer lugar. Y en segundo lugar, ¿Qué es también bueno? Porque nosotros no compartimos la tesis de que lo que pasa en España nos es indiferente. No nos es indiferente. Porque somos gentes de izquierda. Somos gentes que pensamos que cuanto mejor le vaya a la gente en todos los lugares es mejor. Y por lo tanto, no nos es indiferente. Incluso diría más, aunque quiero que se me entienda el término, porque si no se malinterpreta. Somos internacionalistas. No deseamos gobiernos de la extrema derecha en ningún sitio. Ni en España, ni en Grecia, ni en Italia. En ningún sitio. Entonces, si en el cien de la balanza nosotros pesamos, nosotros inclinaremos la balanza siempre a la izquierda plurinacional y al antifascismo. Siempre. Es un principio. Y lo haremos en Madrid, lo haremos en Iruña, y lo haremos en todos los sitios. Es decir, para nosotros eso forma parte de un principio elemental. Y creo que, más allá de los clichés y los esquemas que maneja la política convencional, creo que hay que recuperar una parte del sentido común. Entendido por sentido común lo que son los intereses mayoritarios de la gente. Entonces, nosotros no vamos a ser equidistantes en eso. Cuando nosotros escuchamos decir a gente que forma parte de la vieja élite del PSOE, pero incluso del PNV, que el PSOE debería dejar gobernar al PP, ¿eso dónde nos lleva? Nos lleva otra vez al régimen del 78, nos lleva otra vez al bipartidismo, nos lleva otra vez a los pactos de Estado. Y eso no es bueno ni para Euskal Herria, ni para los trabajadores, ni para el conjunto del Estado. Desde nuestro punto de vista. Entonces, lo que decimos es, no, no, frente al bloque de la reacción, equidistancias, ninguna. Si otros quieren jugar a eso, que lo digan expresamente. Porque yo sí quiero pedir una cosa que es, de mi punto de vista, importante, en la medida en que hemos visto lo que ha pasado después de las municipales aquí con determinadas alianzas. La gente tiene que decir qué va a hacer con su voto. Y nosotros, todo el mundo sabe lo que vamos a hacer. En caso de que se dieran los números, ustedes en Madrid, ¿se podrían plantear asumir más responsabilidades en el ámbito de la gobernabilidad del Estado? No, no. No tenemos ningún interés en eso. Aparte que creemos que no tenemos, digamos, en nuestro horizonte político eso. Bueno, nosotros somos una fuerza independentista. Hay gente que piensa que ser independentista es mantener una posición política de alejamiento de lo que sucede en el Estado español. No. Nosotros el día 24 seguimos formando parte del Estado español. Nos gusta o no. Nos gusta o no. Entonces, lo que decimos es, nosotros mientras estemos, mientras estemos, y no vamos a dejar de estar hasta que muy mayoritariamente nuestro país decida otra cosa. Mientras estemos, nosotros creo que tenemos una responsabilidad también en el Estado. Pero nosotros no tenemos ningún interés en hacer política de Estado ni en formar parte del bloque de dirección de Estado. Lo que sí tenemos interés es en que haya gobiernos lo más progresistas posibles en el Estado. Y ahí no vamos a fallar. Ahí no vamos a fallar. Pero nuestro interés no es ocupar espacios en el Estado, porque somos, repito, una fuerza independentista y este no es nuestro horizonte. Sin embargo, renunciar a participar en el Ejecutivo del Estado, si dieran los números, a tomar esas responsabilidades, también renuncian a incidir en políticas que son relevantes para Euskadi, pero también a nivel internacional. Por ejemplo, renuncian a participar en la política internacional, en la política exterior del Estado. Pero yo creo que no hace falta estar en los Ejecutivos para tratar de incidir en las políticas públicas. Voy a poner un ejemplo. Aquí se ha producido ahora mismo una triple alianza entre el PNV, el PSE y el PP para desalojarnos de determinados ámbitos institucionales. Y yo le digo a nuestra gente, también se hace, también se gobierna desde la oposición. Y se gobierna desde la oposición si uno es capaz de construir hegemonía cultural y hegemonía de los valores. Por poner un ejemplo. Nosotros dijimos que si cogíamos el ayuntamiento de San Sebastián, declararíamos San Sebastián zona tensionada, en términos de política de vivienda. Bien, no vamos a tener el gobierno de San Sebastián. Pero creo que el sentido común, la hegemonía en términos grafcianos en Donosti, es mayoritaria en términos de que hay que hacer otra política de vivienda. Bien, estaremos en la oposición. Vamos a ver qué hace el gobierno. Vamos a ver si hace frente a ese problema o no. Entonces, por ejemplo, en política internacional. Nosotros hemos sido claros, por ejemplo, en lo que respecta a la guerra de Ucrania, desde el inicio. Y no hemos tenido capacidad, es evidente que no hemos tenido capacidad de incidencia en la política de ese gobierno. Pero nosotros hemos sido claros desde el inicio en tres reflexiones que hemos compartido con nuestra gente y con el país. Que es, nosotros nos oponemos a la invasión de Rusia. Las invasiones no resuelven problemas, los clonifican. Esto también debería ser aprendido por determinados sectores en el Estado español, que piensan que con fuerzas de ocupación se resuelven problemas políticos. Pues no, no se resuelven problemas políticos, se generan problemas mayores. En segundo lugar, nos hemos opuesto al envío de armas a Ucrania. Porque nosotros consideramos que eso iba a conducir a una escalada en el conflicto. Y, por lo tanto, lo que hemos dicho es, ¿dónde se frena la escalada? Porque antes eran armas defensivas, luego dijimos, luego serán tanques, luego serán aviones y ahora bombas de fragmentación. ¿Y qué más? Bombas de racimo. ¿Y qué más? Y nosotros veíamos estupefactos algunas cosas que, desde nuestro punto de vista, tienen importancia a nivel europeo. Europa ha renunciado a mantener su autonomía. Europa se ha apegado a lo que es una estrategia de desgaste de Rusia por parte de los Estados Unidos. Y la gran pregunta que nos hacíamos es, cuando escuchábamos al indefable Borrell hablar de que había que derrotar a Rusia en el campo de batalla, la pregunta que nos hacíamos es, ¿cómo se derrota en el campo de batalla una potencia nacional? ¿Cómo se hace eso? Esto no tiene sentido. Entonces, y como cuarta reflexión y a modo de conclusión decíamos, hay que habilitar canales de comunicación, de diplomacia y de negociación para resolver el conflicto políticamente. Entonces, quiero decir con eso que no hace falta estar en los ejecutivos para condicionar determinadas políticas públicas. Y creo que los hechos han demostrado que eso es posible hacerlo como lo hemos hecho hasta ahora. Ustedes van a formar grupo conjunto con RC en el Senado, ¿por qué no con el BNG? No tenemos inconveniente en hacerlo con el BNG tampoco. Lo que pasa es que eso hay que habilitarlo entre todos. Es decir, nosotros en esta coyuntura histórica, pero siempre, hemos mantenido una tesis que creo que en esta coyuntura también queremos defender. Alianzas amplias, programas de máximo común denominador. Esto vale para un escenario y para otro. En unos vale para avanzar y en otros vale probablemente para resistir construyendo. Entonces, nosotros somos de los que pensamos que hay que hacer políticas de suma de fuerzas y de alianzas amplias, primero en el marco nacional vasco, segundo con los independentistas del Estado, en los que incluyo al BNG, y tercero con todas las fuerzas que estén a la izquierda del Partido Socialista que defiendan la plurinacionalidad, el derecho a decidir. Entonces, ¿cuál es el resumen? Alianzas amplias, programas de mínimos o de máximo común denominador. Quizás está mejor formulado así. Entonces, nosotros no tenemos inconveniente en hacer alianzas en todos los lados. ¿Cree que Cataluña ha conseguido mejoras en clave nacional en su proceso de negociación con el gobierno del Estado durante esta legislatura? Bueno, pues yo creo que la mesa de negociación fue un primer paso en el que se puso encima de la mesa la idea del conflicto político. Yo creo que es evidente desde mi punto de vista que existe un problema territorial en el Estado y un problema nacional en el Estado. Es decir, yo pongo como ejemplo a veces el propio texto constitucional, y bueno, aprovecho que soy su medio de comunicación del Estado para formular la pregunta, que el otro día, curiosamente, se la oí también decir a Pablo Iglesias. Es decir, hay un artículo de la Constitución que habla de nacionalidades y regiones. Voy a aprovechar la ocasión para decir, ¿nos pueden hacer la lista? ¿Cuál es la lista? ¿Cuáles son unas y cuáles son otras? ¿Cuál es la diferencia entre nacionalidad y nación en términos de derecho político? Entonces, hay cosas que son tan evidentes. Dices, oiga, usted en su Constitución, yo voté en contra de la Constitución, como el pueblo vasco. Bien, pero vamos a, le compro el marco, la Constitución es una cosa maravillosa. Me dice, bien, la Constitución dice que hay nacionalidades y regiones. ¿Me hace la lista? ¿Cuál es una nacionalidad y cuál es una región? Y a partir de ahí, usted tendrá dificultades en defender el carácter no plurinacional del Estado. Entonces, este es el ejercicio que hay que hacer. Yo creo que hay que hacerlo con absoluta serenidad, con absoluta tranquilidad, sin prisas, sin crispaciones, entendiendo las posiciones de todo el mundo. Oiga, pero es que hay que abordar el tema del modelo territorial en el Estado, porque ya no da más de sí. Y es evidente que esto necesita una resolución en términos democráticos. Y creo que en ese sentido todavía no se ha avanzado lo suficiente en Cataluña. Pero yo repito, esa es una asignatura que está pendiente en el Estado español, que se va a tener que abordar. Que se va a tener que abordar. Porque lo que no va a desaparecer es la voluntad mayoritaria de catalanes y vascos de decidir su futuro libre democráticamente. Eso no va a desaparecer. Es más, se va a hacer cada vez más mayoritario. Y por lo tanto, eso necesita resolverse en términos democráticos. Sin excesivo dramatismo, los escoceses van a votar, los irlandeses se van a reunificar, los que becua votaron. ¿Cuál es el problema? Es decir, además, antes lo citaba y es el juego de la seducción democrática. O sea, yo si quisiera mantener el Estado unido, estaría pensando en fórmulas que fueran atractivas para todo el mundo. Pero las fórmulas que se les ocurren son el 155, el Código Penal, las ilegalizaciones. Oiga, ¿usted cómo pretende que yo deje de ser independentista? No lo voy a dejar de ser nunca. Pero es que usted va a conseguir que los que no son independentistas se hagan independentistas. Porque es que no hay modo de resolver esto en términos, digamos, democráticos y en términos que pueden servir para todo el mundo. Usted, al salir de prisión en el velódromo de Anueta, se refirió a la izquierda española en relación a Podemos y les propuso una colaboración para democratizar el Estado español. Y a cambio les pedía que facilitaran los procesos constituyentes del Estado. ¿Cree que la izquierda española ha ido por esa senda? ¿Cómo la ve actualmente? Bueno, yo cuando salí de prisión era cuando, digamos, el fenómeno político de Podemos estaba en su cénit, en su máxima expresión. Y yo lo que hice fue una especie de invitación, en la que creo que además el tiempo ha dado la razón, entre comillas, siempre está mal decir esto. Entonces, yo la fórmula que empleé fue la siguiente, si existe una sola posibilidad para democratizar el Estado, nosotros estaremos ahí. Y hemos estado. Hemos estado. Ahora, en el momento en el que, es un poco dramático esto, tampoco lo quiero formular así, yo ahora no lo formularía igual. En el momento en que se compruebe que no hay modo y manera en el Estado español de abordar fórmulas de democratización real, lo que le pedía a esa izquierda es que fuera corresponsable con los procesos soberanistas constituyentes de las naciones sin Estado, porque eso sí puede servir para democratizar el Estado. Entonces, yo lo formule en ese sentido, creo que, y antes lo hemos comentado antes de empezar la entrevista, creo que la izquierda en el Estado tiene un problema, que voy a ver si lo fórmulo de la manera más respetuosa posible. La izquierda en el Estado no tiene patria, entre comillas, ¿vale? Y no tiene patria porque la derecha le ha secuestrado ese concepto, le ha secuestrado ese término. Porque la patria en España ha sido, digamos, nacionalizada, expropiada por la ultraderecha y la derecha. Esa patria tiene un rey, no es republicana. Esa patria tiene una bandera, que no es la republicana. Esa patria tiene la defensa de la unidad de España con todos los elementos a su disposición, incluido la utilización de la violencia, si es necesario, o del ejército, como recoge la Constitución, etc. La izquierda en el Estado, desde mi punto de vista, lo digo muy levemente, no tengo mucha esperanza en que el PSOE sea capaz de hacer esto, pero a la izquierda del PSOE sí le pediría una cosa, y es, tienes que plantear un modelo de España diferente, tienes que tener un modelo de patria, entre comillas, diferente. ¿Qué es? Una patria republicana, una patria confederal, una patria que respeta la multinacionalidad, una patria que respeta el derecho a la autodeterminación. Esto es lo que, desde mi punto de vista, habría que hacer. Sé que es más costoso, y puede ser más costoso en términos electorales, pero desde mi punto de vista, mirando al horizonte, es una buena apuesta. ¿Por qué funciona, digamos, la fórmula Euskal Herria-Bildu, o otras en Europa, desde mi punto de vista? Porque nosotros somos una fórmula de proximidad, somos kilómetro cero, somos kilómetro cero, somos izquierdas pegadas al territorio, pegadas a nuestra comunidad nacional. Entonces, bueno, eso también es importante, porque nosotros sí tenemos un modelo de, Averri, que decimos nosotros, de patria diferente. Nuestra patria no son las banderas, no son las fronteras. Nuestra patria es una patria que recoge la defensa de los derechos nacionales del pueblo vasco y de los derechos sociales. Y acabo con una cosa que me parece que no lo decimos suficientemente. Nosotros siempre hemos defendido y defendemos que vasco y vasca es todo aquel que vive y trabaja aquí y quiere ser vasco o vasca. Nosotros que pasamos por ser los nacionalistas excluyentes. Yo le animo a todo el mundo a que repase los códigos de acceso a la nacionalidad en cualquier estado europeo y que me digan quién tiene uno más progresista que este. Vasco y vasca es todo aquel que vive y trabaja aquí. Ya está. Esta es la defensa que hacemos. Y dos, el único nacionalismo excluyente que existe es el español. Y lo voy a decir lo más respetuosamente posible. ¿Por qué? Porque esa constitución dice que no hay más nación que la española. Los vascos no decimos que no existen otras naciones. Los vascos no decimos eso. Los vascos independentistas tampoco. Es el nacionalismo español el que dice no, 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 solo hay una nación y es la española. Vosotros sois ciudadanos de segunda división. No tenéis derecho ni a tener una nación. Entonces, sobre esos ejes, yo creo que la izquierda debería construir un modelo alternativo de Estado. Pero bueno, no es mi trabajo. Mi trabajo es conseguir la independencia de este país, pero yo creo que es importante en términos de, digamos, de debate político. ¿Qué relación tiene con Yolanda Díaz? ¿Ha hablado con ella desde que es líder de SUMAR? No, no he hablado con ella. Tenemos algún amigo común o gente de la política con la que hemos coincidido. Tuvimos una desavenencia con respecto a la reforma laboral. Nosotros votamos en contra de la reforma laboral. Pero tuvimos una desavenencia que creo que es fácil de explicar. Incluso aquellos sectores que hablan de plurinacionalidad no la practican. Es decir, en nuestro país hay una mayoría sindical sustancialmente diferente a la del Estado español. Aquí comisiones y UGT son minoritarios. Y aquí hay una cosa que es importante, y que era muy importante para nosotros que se recogiera la reforma laboral, aparte de otras muchas, que era que se respetara el marco nacional en los convenios. ¿Porque somos vascos? No, porque tenemos una relación de fuerzas diferente aquí. Y nosotros aquí podemos conseguir cosas que probablemente por la relación de fuerzas no se puede conseguir en otro sitio. Oye, si se consigue mejor. Nos parece estupendo. Pero lo único que pedimos fue, se nos tiene que respetar como comunidad nacional y se tiene que respetar un principio básico para nosotros. Y es, se tiene que respetar la mayoría sindical aquí. Porque para nosotros eso es fundamental. Eso no se hizo y eso nos llevó a votar que no. Pero el camino es largo. Es decir, que luego nos hemos encontrado en otras muchas cosas. Y por lo tanto no tenemos una posición contraria a ese espacio político. Esperamos colaborar. Pero sí que les pediríamos una cosa. En el tema nacional, a mí me falta mucho en su discurso para saber exactamente lo que antes decía. ¿Qué modelo de Estado se plantea desde este espacio? Y creo que es muy importante que eso se aclare. Si la derecha y la ultraderecha gobiernan en el Estado, ¿ustedes abogan por un frente democrático común con la izquierda española? Bueno, nosotros primero no hacemos una distinción entre derecha y ultraderecha en el Estado. Ahora decimos, ven, Feijó es derecha, es ultracentrista. O sea, vamos a ver, Feijó ha dicho que va a derogar la ley de memoria histórica, ha dicho que va a derogar las leyes que han sido desarrolladas por el Ministerio de Igualdad. Bueno, este es Feijó. Este es Feijó. Y no nos equivoquemos en eso. Es decir, Feijó no es un hombre de centro-derecha. Es un hombre de derecha extrema. Que además va a compartir buena parte del programa de la reacción con quien le va a marcar la dirección política se llama Vox. Es que estamos viendo los gobiernos que están constituyendo. Es que estamos viendo las cosas que están haciendo. Entonces, no nos equivoquemos en eso. ¿Qué haríamos nosotros si se diera esa circunstancia de que efectivamente hay un gobierno de la reacción? Bueno, en primer lugar vamos a ver qué tipo de políticas aplican. Pero los augurios no son muy favorables. Pero no para los vascos y los catalanes. Para los vascos y los catalanes, pero para el conjunto de la ciudadanía del Estado. ¿Qué haríamos nosotros en ese caso? Pues lo que he comentado antes. Alianzas lo más amplias posibles. Con máximos comun denominadores como programa para hacer frente a esa coyuntura histórica. ¿Con quién? Con todo el que quiera estar ahí. Con todo el que quiera estar ahí. Y ahí nosotros evidentemente contamos con la izquierda, que está a la izquierda del PSOE. Bueno, no sabemos si ellos piensan lo mismo, pero nosotros consideramos que ahí sigue tener, tiene que seguir ejerciendo un papel preponderante en términos políticos la izquierda plurinacional del Estado. En términos de alianza, coordinación, programa de mínimos. También en esa misma línea, ¿a qué se refiere concretamente EH Bildu cuando habla de un frente amplio de la izquierda? ¿En nuestro país? En nuestro país. Yo, a ver, de la experiencia que nosotros tenemos y que a mí me ha tocado vivir, siempre le digo a nuestra gente una cosa que me parece importante. La izquierda vasca menos, pero en el Estado, discute públicamente, saca mucho ruido. Y cuando yo voy a Uruguay, yo en Uruguay aprendí muchas cosas, pero aprendí una fundamental, y es, en Uruguay hay un debate que está superado, que es simple. Es, si no vamos juntos, no ganamos. Ya está, debate superado. A partir de ahí, tú puedes pensar lo que quieras pensar. Si no vamos juntos, no ganamos. Y por lo tanto, hay un ejercicio de responsabilidad por parte de todos los sectores, para hacer frente al bloque de la derecha. Y en ese sentido, nosotros aquí, ¿qué queramos hacer? ¿Cuál es nuestra aspiración? Nuestra aspiración es definir primero Euskal Herria Bildu como un espacio para el reencuentro. Y es lo que hemos construido, un espacio para el reencuentro. Por ejemplo, llamó mucho la atención que en las elecciones municipales hubo gente que en su día estuvo amenazada por ETA y llevaba escolta que pidió el voto para Euskal Herria Bildu. Es que eso es Euskal Herria Bildu. Eso también es Euskal Herria Bildu. Entonces, lo que aspiramos es a construir un bloque lo más amplio posible de todos los que se consideran soberanistas y de izquierda en el país. Es decir, que compartan un programa de mínimos, que es somos una nación, esta nación tiene siete territorios, el Estado es un Estado multinacional, derecho a decidir y políticas públicas de progreso que pongan a las mayorías por encima de las élites. Ese es el programa básico. Y sobre ese programa hemos construido un espacio que desde mi punto de vista está funcionando muy bien, que electoralmente está creciendo, que no tiene problemas internos y que en definitiva aspira todavía a construirse todavía más allá. Y este es el concepto de frente amplio que tenemos. ¿Usted optará a ser en Dakari? Pues no lo sé. Yo siempre me hacen la misma pregunta y digo no tengo especial interés. Yo sé que esto en la política convencional a veces es difícil de creer, pero somos un poco raros en eso también, ¿no? O sea, yo creo que la política va más allá de lo institucional. Todo el mundo se empeña en lo institucional, pero lo institucional es muy importante, evidentemente. Pero lo institucional no lo abarca todo. Entonces, yo repito, yo estaré donde la gente me pida que esté. Pero si me preguntan si tengo un interés especial en ocupar un cargo institucional, no tengo ninguno. No tengo ninguno. Y si la gente me lo pide, pues lo haré. Pero siempre digo una cosa. Yo creo que ya me he ganado en mi base social y en mi espacio político un derecho, entre comillas. ¿Es el derecho? Al final voy a decirlo yo. ¿Vale? Yo lo voy a decir yo. Entonces, me reservo mi opinión hasta el final. Es decir, que yo creo que ya me he ganado la decisión de tomar en definitiva yo esa decisión si se me propusiera. En todo caso, y con esto acabo, lo que pensaré es en el país y no en mí. Eso, doy absoluta fe de que va a ser así. Doy absoluta fe. Haré lo que considero que es mejor para el país. Y esa, mi decisión, si se produjera esa circunstancia, será en función de lo que piense que es bueno para el país. Ahora, cambiamos de temas y le hacemos una serie de preguntas más variadas. Euskadi cuenta a día de hoy con la competencia de prisiones. ¿Está de acuerdo con la gestión que realiza el gobierno del PNV-PSE en este ámbito? Sí, bueno, diría en primer lugar que fue una competencia que pilló por sorpresa este gobierno porque no esperaban que se iba a producir. Ha habido unas ciertas dificultades al inicio de gestión porque no es fácil coger una competencia y empezar a gestionarla. Yo creo que hay cosas que se pueden mejorar, pero no somos especialmente críticos con la gestión que se está haciendo. En definitiva, nosotros no le vamos a pedir al PNV y al PSOE cosas que no le hayamos pedido al PSOE a nivel de Estado. O sea, que se aplique la legalidad penitenciaria, que no estamos pidiendo más. Los que dicen que nosotros tenemos pactos secretos con el gobierno con respecto a la libertad de los precios están mintiendo. Nosotros no hemos puesto otra cosa encima de la mesa que aplíquese la política penitenciaria de manera legal. Para todo el mundo igual. Yo en su día pedí la libertad porque decía que tenía una grave enfermedad de... No me acuerdo la apellidora del político del PP Valenciano. No, no. De... Joder. Zaplana. El valenciano. Zaplana. ¿Eh? Zaplana, ¿no? Zaplana. Bueno, yo en su día pedí la libertad de Zaplana porque estaba gravemente enfermo. Es que, ¿qué tiene que ver una cosa con otra? Es decir, si en la política penitenciaria y en el reglamento penitenciario pone que enfermedades incurables y graves tienes que salir de libertad, punto, ¿vale? ¿Para qué? Para todo el mundo. Para todo el mundo. Entonces, no le vamos a pedir al PNV nada más que eso. Usted aplique la legalidad penitenciaria, ¿no? Pedimos más. Porque si se aplicara la legalidad penitenciaria con los presos de ETA, en vez de 155 estarían en la cárcel 50 probablemente, o 70, me da igual. Solo con aplicar la legalidad penitenciaria, la que se le aplica a otros. En cuanto a la dispersión de presos, ¿podemos decir que se ha terminado? Se ha terminado, salvo que alguien esté pensando en revertirla, pero no creemos que eso sea posible ahora mismo porque eso depende más de la competencia del gobierno vasco. Pero sí, nosotros damos por finalizada esa fase, que es una fase que nunca tuvo sentido, pero últimamente tenía menos sentido. Porque, ¿qué sentido tiene? O sea, los presos siguen en la cárcel, O sea, yo que he estado 14 años en la cárcel, les puedo asegurar que el patio de una cárcel es igual en Puerto de Santa María que en Martutene. Es un patio de una cárcel que no puedes salir. Entonces, el cielo cambia en función del clima, pero tú estás en el mismo espacio geográfico, físico, emocional. Lo que cambia es el sufrimiento de tus familias. Si tú te tienes que desplazar miles de kilómetros para una visita, pues evidentemente esto genera unas condiciones que no tienen más sentido que el rencor o la venganza con respecto a tus familiares. Porque, familias que no han cometido ningún delito. Entonces, lo que digo es, ¿se ha acabado la dispersión? Sí. ¿Tenía sentido? Ninguno. ¿Los presos siguen en la cárcel? Evidentemente. Lo que pasa es que están más cerca de sus familias. ¿Quién se puede oponer a esto? Pues gente que se mueve por la venganza o el rencor, porque además no tiene sentido. Usted la ha sufrido en carne propia. ¿Cómo cree que se puede mejorar una cárcel? Esa es una buena pregunta. Mira, yo siempre he dicho varias cosas de mis conclusiones de mi experiencia carcelaria. Primero, en la cárcel solo hay, ahora hay alguna excepción, solo hay pobres, solo hay pobres. La cárcel tiene un reglamento penitenciario en lo que respecta al Estado español muy progresista, pero una cosa es el papel y otra cosa es la realidad. Tercero, en la cárcel hay, sobre todo, drogodependientes más que delincuentes en el Estado español, de lo que he conocido yo. Es decir, que no existe una población reclusa delincuente. La gente delinque porque necesita dinero para poder tener su dosis diaria de la droga que sea. Entonces, me parece que la cárcel no soluciona problemas. Si la cárcel se plantea como lo que sería una especie de aparcadero social para la gente que no queremos tener la calle, pues no va a funcionar. Yo no soy partidario tampoco de esas posiciones que existen en determinada izquierda de que vamos a construir una sociedad en la que no haya cárcel. No, de momento no estamos ahí y la humanidad no está ahí, de momento. Pero creo que la cárcel debe de servir para lo que incluso la constitución española dice, que es para la famosa reinserción. Y creo que para eso se tienen que hacer más humanas, se tiene que aplicar menos el castigo, se tiene que aplicar más la pedagogía y luego hay una cosa fundamental. El problema es la drogodependencia y la falta a veces de educación y de cultura. Para mí, la cárcel lo que tiene que plantearse es en términos más humanos y menos punitivos, en términos de cierta disciplina, evidentemente, porque hay que disciplinarse también para poder ser, digamos, en muchas ocasiones útil a tu sociedad, pero tiene que ser una disciplina constructiva, humana, emocionalmente equilibrada, etc. No es un debate fácil y no es recetas mágicas. La cárcel no es un buen sitio para estar, pero teniendo que haber cárceles, lo que hay que hacer es políticas penitenciarias que sirvan para hacer mejores a los que están dentro, no para hacer los peores. Y desgraciadamente, en muchas ocasiones, las políticas llevan a hacerse peores a los presos que a hacerse mejores. Para terminar, ¿cómo ve...? Antes hablaba de que ustedes abogan por gobiernos de izquierda son por frenar a la derecha en cualquier lugar del mundo. ¿Cómo ve a la izquierda en el ámbito internacional? ¿Hay alternativa hoy en día al capitalismo? Yo creo que hay como dos tendencias en la izquierda que yo creo que hay que, digamos, tener en cuenta para posicionarse en esta coyuntura internacional. Existe la tendencia a la nostalgia en sectores minoritarios, que es una tendencia que creo que no va a funcionar, que es pensar que las recetas del siglo XIX pueden servir para aplicarse al siglo XXI. Y creo que es una sentencia a la consigna, a la receta fácil, etc., que no nos conduce más que a un ejercicio nostálgico de lo que fue. Y por otro lado, existe una tendencia al repliegue y una tendencia a abandonar determinadas banderas. Y creo que la solución no está ni en una ni en la otra. La solución está en algo que nosotros hemos definido de la siguiente manera, pragmatismo, pero con principios. Hoy, en términos teóricos, desde mi punto de vista, la consigna de socialismo barbarie es más verdad que nunca. Hoy hay más condiciones que nunca para reivindicar el socialismo. Entre otras cosas, porque se está poniendo en riesgo el propio planeta, porque tenemos una guerra que puede conducirnos a una escalada brutal que puede acabar no sabemos dónde, porque las diferencias sociales son cada vez más brutales, porque tenemos continentes enteros condenados a la pobreza. Entonces, yo creo que existen hoy en día las condiciones objetivas para reivindicar más que nunca una solución socialista. Ahora, tenemos que definir bien a qué nos estamos refiriendo con eso. Y yo creo que nos estamos refiriendo simplemente a una cosa, es a poner la vida en el centro y a poner a la gente en el centro. Y creo que necesitamos en eso hacer una labor pedagógica enorme, porque desde que cayó el llamado bloque socialista hasta hoy, el neoliberalismo y el capitalismo han construido marcos mentales muy difíciles de superar. Y el gran reto de la izquierda es decir, claro que es posible un modelo alternativo. No solo es posible, es necesario, porque, como dice Pepe Mujica, el capitalismo no nos va a conducir a un mundo mejor, nos va a conducir previamente a un mundo peor. Y es un mundo en el que además puede peligrar incluso las condiciones materiales para la propia vida. Por lo tanto, creo que la izquierda tiene que recuperar un espacio central en el que aborde los debates centrales, que son el reparto de la riqueza y para que organizamos la vida social. Para satisfacer los intereses de una minoría cada vez más minoritaria o para satisfacer los derechos básicos de la gente. Y creo que ahí es donde podemos empezar a recuperar. Eso y una cosa que a mí me parece fundamental, el ejemplo. A la derecha se le perdona todo, a la izquierda no. Uno tiene que tratar de ser lo más coherente posible entre lo que dice y lo que hace. Y esto es lo que me parece fundamental. Todos sabemos que tenemos contradicciones y a veces nosotros decimos en broma menos de cinco contradicciones es sectarismo. Todo el mundo tenemos contradicciones. Pero uno se tiene que aproximar mucho en su vida militante y en su vida diaria a lo que dice y a lo que aspira a ser. Si la izquierda pierde su condición de ejemplo, la izquierda no va a prosperar. Y para mí ni nostalgia ni plegar banderas radicalidad democrática pragmatismo con principios y ejemplaridad. Muchas gracias Arnaldo Tevi por atendernos. Arnaldo Tevi